El tema importante de esta asamblea fue la reelección por un año más del presidente anterior. El presidente estuvo dos años, se acabó su periodo, pero tiene un año más para fungir como presidente. Y en esta ocasión, bueno, fui reelecto por un año más. Tenemos un sinfín de proyectos que todavía no se han aterrizado. Estamos precisamente haciendo, esta fue nuestra primera asamblea, digo, la asamblea y nuestra primera junta, en donde surgieron varios proyectos, los cuales se tendrán que aterrizar. Este es simplemente el proyecto del, oye, necesitamos darle mantenimiento a la techumbre. Ese es el principal ahorita que tenemos. Y dices tú, oye, necesito ver cotizaciones, cantidades, precios. Hay proyectos para trabajar lo que son las de la mano con presidencia. Expo, ferreteras, expo, regreso a clases. Todas las actividades que nos demanda el ayuntamiento, como son la participación en las juntas de Copladen, del ICE, todo eso estaremos trabajando.